Esta canción que viste, papi, cantó también, por favor, ¿sí? ¡Suele, maestro! ¡Exitoso! Esta canción se llama, se supone Se supone, después de todo lo que hiciste Yo tenía que odiarte, odiarte Pero no Sigo también Y se supone Que debería haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste Tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Se supone Que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tengo por seguro que en mi pecho Ya lo hubiera hecho Ya no habría nada nudo Y yo lo hubiera hecho Y yo lo hubiera hecho ¿Por qué? Cuidado No me quieres, no me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres Ya me lo has dicho no se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tengo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada nudo Éxito que suena Para mi grabio Hoy me arrendó La gente Buenas noches Serrano Yo salí Y más Milagro Sánchez Vigman Estudio La gente 13 de Julio Esa para acá 13 de Julio Vuelvilas Vuelvan Ríos Para Alonso Que me atume Se supone esta canción